Como me gustan los ojos de esa morena Nomás los miro, se me retocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrecheabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieras de balazos Antes de verte al lado de otro querer Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrecheabas en tus deliciosos brazos Música Antes de verte al lado de otro querer Música 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 Música